Régulo Caro anuncia su separación. ¿A poco? El cantautor mexicano envió un comunicado para anunciar que continuará con su carrera en solitario, ya que se separa de la compañía disquera de Ángel Del Villar del Records, con quien había trabajado hasta ahora. Eso sí, Régulo agradeció a Del Villar por lo que hizo por su carrera. El motivo del divorcio son diferencias irreconciliables. Después de esto, hablan de su acuerdo de divorcio, y quiero decirles que esto fue muy, pero muy civilizado. Ellos llegaron a un acuerdo de divorcio.